Relatos, cuentos, leyendas e historias, para escuchar en las noches de luna llena. Narraciones orales de Julieta García Nava, para niños que disfrutan de historias que asustan, pero les gustan. La casa embrujada Una vez, un cura fue a ver si podía conjurar un espectro que habitaba en una casa de su aldea. La casa había estado embrujada alrededor de 10 años. Muchas personas habían intentado permanecer ahí toda la noche, pero siempre terminaban asustadas por el fantasma. De modo que este cura tomó su biblia y se dirigió a la casa. Entró, inició un buen fuego y encendió una lámpara. Se sentó ahí a leer las sagradas escrituras. Más tarde, justo antes de la medianoche, comenzó a oír ruidos en el sótano, algo que iba y venía caminando sin cesar. Entonces, se oyó como si alguien intentara gritar con un nudo en la garganta. Más tarde, hubo un gran forcejeo y finalmente todo quedó en silencio. El viejo cura se levantó y de nuevo empezó a leer su biblia, pero antes de que pudiera regresar a la lectura tranquilamente, oyó pasos subiendo por las escaleras del sótano. Se sentó a observar la puerta, mientras que los pasos se acercaban cada vez más. Vio la manija de la puerta girar, y cuando la puerta comenzó a abrirse, se levantó y gritó. ¿Qué es lo que quieres? La puerta se cerró con suavidad y no se oyó sonido alguno. El cura temblaba un poco, pero finalmente abrió la biblia y leyó durante algún tiempo. Luego, se levantó, descansó el libro sobre la silla y fue a avivar el fuego. A continuación, el fantasma comenzó a caminar otra vez. Se oían sus pisadas subir por la escalera del sótano, una detrás de otra. El viejo cura seguía sentado mirando fijamente la puerta, cuando vio la manija girar y la puerta abrirse. La aparición tenía un aspecto de una mujer joven. Él retrocedió y dijo, ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? El espectro se meció como si no supiera qué hacer. Entonces, simplemente se desvaneció. El viejo cura esperó y esperó, y cuando no oyó más ruido, se acercó a la puerta y cerró. Tenía el cuerpo envuelto en sudor y no cesaba de temblar, pero era un hombre valiente y pensó que sería capaz de soportarlo. Entonces, volvió a su silla, desde donde podía observar, se sentó y esperó. No pasó mucho tiempo antes de oír al espectro ponerse en marcha de nuevo. Lentamente dio un paso, otro, otro y otro más, cada vez más cerca. Un paso, otro paso, hasta que llegó al umbral. El cura se levantó y sostuvo su Biblia ante él. En ese momento, la manija giró lentamente y la puerta se abrió por completo. Esta vez, el cura habló con calma y dijo, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿Quién eres y qué es lo que quieres? El fantasma atravesó la habitación, directo hacia él, y le arrebató su abrigo. Era una mujer joven de unos 20 años de edad. Su cabello estaba marchito y enredado, y la carne se desprendía de su rostro, por lo que él podía ver los huesos y parte de sus dientes. Ella no tenía ojos, pero había una especie de luz azul en las cuencas de sus ojos. Tampoco tenía nariz. Entonces la mujer fantasma comenzó a hablar. Su voz sonaba como si fuera y viniera con el viento. Ella le contó que su amante le había asesinado por dinero y que la había enterrado en el sótano. Le dijo que si el cura exhumaba sus huesos y le daba a Cristiana sepultura, entonces ella podría descansar. En ese momento, ella le dijo que tomara el extremo de su dedo meñique de la mano izquierda y lo colocara en el canasto de las limosnas en la próxima misa que diera en la iglesia, y que el dedo le diría quién la había asesinado. Y ella dijo, Si vuelve aquí una vez hecho eso, usted oirá mi voz en la medianoche, y yo le revelaré dónde está oculto mi dinero, y entonces podrá donarlo a la iglesia. El espectro gimió como si estuviera cansado, se internó en el suelo y desapareció. El cura encontró los huesos, y éstos fueron enterrados en el cementerio. El domingo siguiente, el cura puso el hueso del dedo en el canasto de las limosnas, y cuando un hombre quiso tocarlo, éste se pegó a su mano. El hombre soltó, frotó y forcejeó, e intentó arrancar el hueso para desprenderse de él. Luego, comenzó a gritar como si estuviera volviéndose loco. Finalmente, confesó su crimen y fue llevado a prisión. Después de que el hombre fuera ejecutado en la horca, el cura regresó a esa casa a medianoche, y la voz del fantasma le dijo que excavara bajo la solera de la chimenea. Así lo hizo, y encontró un gran costal de dinero, y en el lugar donde ese fantasma lo había tomado del abrigo. Sus dedos huesudos quedaron impresos, como si hubiera quemado la tela. Aquel cura no pudo quitar el rastro de esas huellas huesudas de su abrigo.